Bueno, como verán, estamos por salir de casa, estamos totalmente atorados por el humo. Miren lo que es esto, parece neblina, pero en realidad no. ¿Dónde está el sol? Si lo ven, si lo ven. Como ustedes verán el sol, no sé si se ve allá, eso más blanco, más claro que se ve, supuestamente el sol. Vamos camino a la casa de los chicos, esperamos llegar con vida. Miren lo que nos toca recorrer de humo, miren el camino, vamos hacia el de las manos. Miren lo que es eso. Bueno, nos vemos después, chau.